Enrique de la Morena, doctor, bienvenido. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de dos asuntos con una invitada especial. Muy especial, además. Muy, muy especial, porque es médico. Bueno, no todos los médicos son buenos. Lo que pasa es que todos los que trae a Enrique sí son buenos. Gracias. Sí, sí, sí. Es que me acuerdo de uno. Sendero luminoso, recuerdas, suficiencias. Tiemble. Bueno, no, pero uno de los problemas fundamentales que estamos teniendo con el virus, Enrique, es explicarlo. Porque es verdad que en todas las pandemias, desde que el mundo es mundo, siempre se han producido, y dicen ahora noticias falsas, no, bulos, bulos, manías, alucinaciones. Eso se ha producido siempre. Siempre. Cualquier crónica de cualquier epidemia, desde antes de los romanos, siempre es igual. La gente empieza a delirar, piensan cosas, corren bulos, le echan la culpa, pues antes a los jesuitas, ahora se la echarán a Trump, o tal. Los chinos no. Si le echan la culpa es que la tienen. La semana pasada decretaron la pena de muerte a todo médico chino que hablara sobre Wuhan. Todos los médicos de Wuhan tienen pena de muerte si hablan sobre lo que pasó antes del 31 de diciembre. Esto es oficial. Por supuesto, las Naciones Unidas no han dicho nada de esto. Porque estamos en la madre del cordero, cuando empezó aquello, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar con una invitada que ha estado en plena... Apogeo del COVID. Del COVID, exacto. El virus, el COVID-19, que se llama 19 porque empezó en 2019. No en el 20, cuando reconoció el gobierno, en 2019. Y además que nos trae luego otra cosa muy útil. Muy interesante. Que no es conocimiento del medio, sino cosas útiles. Pero tú fíjate lo que es la medicina, que antes de darle la palabra a la doctora, ¿Tú te acuerdas del doctor César Casado, que es de cirugía plástica y reparadora de la paz? Bueno, pues operando una semana antes de jubilarse, se contamina del COVID. Ya está en la UBI con una neumonía bilateral. Cuando dicen que los médicos no sufrimos el COVID. Bueno, pues ha habido 62 muertos de médicos. Y ahora este hombre ya, gracias a Dios, estaba bien. ¿Y los 5 farmacéuticos solo en Madrid? Bueno, los farmacéuticos ya hablaremos de ellos. Claro, claro. Pues aquí tenemos a la doctora Victoria Trasmonte, que es médico intensivista. Está en el 12 de octubre. Y yo tengo el honor también de decir que aparte de ser una gran profesional, pues también se ha formado en la Fundación Jiménez Díaz. Claro, no es mala escuela. Exacto, no es mala escuela, ¿no? Y además que se fue voluntaria a luchar contra el virus. Exacto, exacto, sí, sí. Y tenemos la suerte de que, gracias a Dios, no lo ha acogido ella. Porque, por eso te decía lo del doctor César Casado, que lo ha pasado muy mal, ¿no? Y luego además es de las primeras personas que en las UBIS, la tableta esta que se usa ahora todo el mundo para vernos las caras por Zoom y tal, pues lo puso en marcha para que los enfermos que estuvieran ingresados pudieran verse con su familia, ¿no? Y luego después, bueno, es que es una mujer de una inquietud tremenda, ¿no? Bueno, Victoria, qué bienvenida. Espera, espera, que es que ha creado una guía práctica de RCP, de la respiración cardiopulmonar. Bueno, es que esta es otra de las cosas que estaba viendo. Digo, hombre, por fin en la escuela van a aparecer algo útil. Exacto. No le van a contar mal la guerra civil. No, no, no. Ni el conocimiento del medio, del escalabajo chapucero de la parte sur del Manzanares. Manzanares, que eso ya más no era conocimiento del medio. Porque eso no es subjetivo. La reanimación cardiopulmonar se hace así o así, pero no se puede inventar. No, no, no. Bueno, Victoria, bienvenida. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por lo útil, que es esta guía de reanimación que deben tener todos los centros, deberían tener. Y que luego se puede además demandar que vayáis a explicarla a los colés. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación al doctor de la Morena. Juntos a salvar vidas, que tiene varias variantes. Digamos que tiene el libro del discípulo y el libro del maestro. Exacto. Como tiene que ser. Sí, señor. Y muchas gracias, Isabel, por invitarme al programa y Federico también, que tenía ganas de conoceros. Pues nada, la verdad es que empezando por la guía. Es una guía que organiza la Fundación MAFRE junto con el Consejo Español de RCP y que coordina el doctor Gutiérrez, que es compañero mío, Julián Gutiérrez, que es compañero mío y que ya tuviste el placer de conocerle también. Y yo participo en uno de los capítulos. Es algo que es básico y muy importante porque estamos hablando de 30.000 muertes al año relacionadas con 30.000 paradas cardíacas al año en España. Y bueno, estas paradas suelen ocurrir en un entorno en el que no te lo esperas, en la familia. Y se ha visto que de cada 10 personas, 6 no saben hacer RCP, que el 70% no se atrevería a dar ese paso y empezar la reanimación por desconocimiento. Y por miedo, por esa cosa. A ver si lo hago peor. A ver si va a ser peor, ¿no? Que bueno, yo muchas veces cuento esta anécdota, ¿no? Que yo la primera vez que vi hacer RCP, lo vi a mi padre. Tuve una parada cardíaca, la presencia, enfrente de mi casa, mi padre se lanzó y yo le decía, no papá, no te acerques, no te acerques. ¿Es médico? Mi padre no es médico, pero mi padre se lanzó. Y el paciente tuvo la suerte y el paciente pudo llegar a un hospital y estar con su familia, ¿no? Pero gracias a esa primera vida. Gracias a que se lanzó, efectivamente. Entonces, lo que queremos hacer es llegar a los colegios y enseñar desde pequeño, ¿no? Que es cuando aprendemos las cosas, ¿no? Y que hemos visto que... Y además se te quedan ya para siempre. Eso es. Lo integras en tus conocimientos y sale, ¿no? Entonces, es una educación transversal. Porque nosotros, al final, nuestra idea, ya que no podemos llegar a todo el mundo, es educar a los profesores, enseñarles, que ellos enseñen a toda la clase. Y el alumno, cuando llega a casa, lo que hace es contárselo a sus padres, ¿no? Y así podemos llegar a una población muy amplia. Pero ¿cómo sabemos que hay una parada cardíaca? ¿Que no es una arritmia? ¿Que no es un infarto? ¿O si son lo mismo? Es que no tengo ni idea. Y esa es otra cuestión. Por ejemplo, la hiperventilación. Un ataque de ansiedad. Cuando una hiperventilación es realmente... Claro, es que uno, sobre todo en el susto... Os cuento otra anécdota. Mi hermano, después de esta experiencia, claro, vio en un centro comercial una chica que se desplomó, se tiró encima y la reanimó. ¿Le pasó algo? No. No le soltó un guantazo de milagro, ¿no? Porque al final la chica se levantó. No pasa nada porque uno empieza unas maniobras de RCP ante la duda. O sea, una parada cardiorrespiratoria, como dice la propia expresión, es el cese súbito de la función cardíaca y respiratoria y por consecuencia de la conciencia. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la persona se desploma. O nos vamos a encontrar con una persona en el suelo que no nos responde a ningún estímulo, ¿no? Que se nota más inmediatamente, o que está inerte. Exactamente. Entonces, ahora con la pandemia no podemos ver si respira, ¿no? No nos podemos acercar y ver si respira o no. Pues ante la duda empezamos, ¿no? Primero, vemos que estamos en un lugar seguro, que eso es muy importante, nuestra seguridad, ¿no? Lo primero... En la calzada, ¿no? Que pueda pasar un coche... Efectivamente, y si no, pues apartarlo, ¿no? Y segundo, pedir ayuda, porque nadie puede hacer reanimación cardiopulmonar de forma indefinida, ¿no? Pedir ayuda, llame al 112 si estás acompañado y si no, llamas tú. Y después, hacer masaje. Ya está. Es básico y fundamental. Y que no te dé miedo apretar y... Masajear. Centro del esternón, ¿vale? Uno busca el esternón, cruza las manos, apoya el talón de la mano, pero porque nos ha visto que es de la manera más cómoda y más... Que dura más, ¿no? Que dura más, efectivamente, nos ponemos... Menos cansancio del que lo hace. Claro. Menos cansancio. Puede estar más tiempo. Paralelo al paciente, o sea, la persona, nos ponemos rectos, apoyamos el talón y iniciamos maniobras de RCP. Y es muy importante que si hay alguien por allí, que nos ayude. Nos tenemos que intercambiar, porque nadie es un héroe. Todo el mundo se cansa. Y si hacemos RCP, si aquí nos ponemos a practicar... Y te puede dar un calambre, te empiezas a poner nervioso... Efectivamente. Es peor. Y la persona que está ahí te necesita, necesita que tú estés bien, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Y bueno, pues... Hasta que lleguen las emergencias, ¿no? En cuanto se pueda, si hay alguien más, hay que ir a por un desfibrilador, si lo tenemos cerca. Que sé que en este edificio estáis bien dotados, ¿no? Pues si tenemos un desfibrilador cerca, es una de las maniobras que más vidas salvan, ¿vale? Entonces, es muy importante, sobre todo, que la persona no tenga miedo y que se lance. Porque se ha visto que por cada 10 minutos de parada... Perdón, por cada minuto de parada disminuye un 10% la posibilidad de recuperación. Es decir, 10 minutos de parada que se pasan muy rápido. Cuando uno tiene una parada cardíaca, lo está viendo, ese tiempo pasa muy rápido. Y si estás 10 minutos sin actuar, esa persona tiene pocas posibilidades de salir. Ya no solamente por la parada cardíaca, sino porque el resto de órganos, en concreto el cerebro... Y empieza ya a fallar el cerebro. Efectivamente, no ha sufrido. Eso lo vemos muchas veces en las UCI, ¿no? Pacientes que se han recuperado una parada cardíaca, pero que después, por el problema neurológico que hacen, no se recuperan. Bueno, pues eso queda y se puede explicar. Y además eso en el colegio, lo que dices, si aprendes de niño no se te olvida nunca. Exacto, ahora has dicho la verdad. Eso los niños, además, que luego lo practican entre ellos. Sí, sí. Eso estoy seguro que en un colegio... Sí, alguno para ligar. Vamos a hacerlo. No te encuentras mal, Pepita. Paf, el guantazo que decía. Te quedas en algo más que la canción de Bob Esponja, del Stay in the Life, te quedas con algo más. Claro, el ritmo, ¿no? Y luego otra cosa que te he dicho muy importante, Victoria, es los desfibrilladores. Sí, que hay que tener en todas partes. En Barajas está lleno de desfibrilladores. Sí, eso es verdad. Que yo la primera vez lo vi en los aeropuertos de Francia. Había dos cosas que me gustaban. Los soldados de tres en tres, con unas ametralladoras así... Pero asustan. Que van, asustan a los malos. A mí no me asustaban, a mí me da una gran seguridad. Digo, aquí no va a venir ningún tío con barbas a degollarnos. Porque eran tres tíos, bueno, ya tíos y tías. Pero como van los franceses, o sea, van realmente de guerra. Que unos no eran Kalashnikov, no sé lo que eran, pero enormes. Y luego, es verdad, desfibrilladores cada 50 metros. Mira, los aeropuertos son peores que los de España. Pues en Barajas no se puede comparar con ninguno. Pero los desfibrilladores, que ahora ya los han puesto aquí, la mayoría es que los vi en Francia. Oye, te da mucha tranquilidad. Tú ves el ejército de los desfibrilladores y ves abierta la boulangerie y dices, bueno, ya esto... Y además es fácil de usar el desfibrillador, ¿verdad? El usar un desfibrillador, que mucha gente dice, bueno, pues es que no sabemos usarlo. Vienen las instrucciones, que es seguir las instrucciones. Es nuestro mejor amigo en ese momento. Es para una situación en la que solemos estar estresados y nerviosos, pues no pasa nada porque nos va a repetir las veces que haga falta lo que tenemos que hacer. Pegue las pegatinas, enciéndalo y déle al botón, que al final es un botón rojo... Exactamente. No tienes que inventar la electricidad. Este fin de semana salvaba la vida, ¿verdad? En Alicante, un señor de 56 años, si no me equivoco, porque justo un policía de paisano y un sanitario que tenía un desfibrillador portátil en un maletero consiguió salvarle la vida. Yo no sé cuánto puede costar un cacharro de esos... Hay de varias clases, ¿verdad? Depende de la... Pero vamos, no es caro. No es caro para lo que se obtiene con el uso de él. Salvar una vida. Esa es la realidad, salvar una vida. Cualquier persona con alguien delicado en casa, que a partir de cierta edad o que haya pasado el virus, etcétera, que sea una persona mayor, frágil, pues es bueno tenerlo. Bueno, Victoria, hablando de COVID, de la experiencia que has vivido, llevas además narrándolo a través de las redes sociales, a través de tu Instagram casi a diario desde que empezó la pandemia. Yo le decía esta mañana a Federico, ella fue a las cruzadas, porque cuando llegasteis allí estaba todo empezando, no sabíamos nada, había muchísimo miedo, luego nos confinaron, pero vosotros estuvisteis ahí, erais de los que aplaudíamos nosotros a las 8 de la tarde. ¿Cómo fue la decisión de decir, me voy a trabajar a curar enfermos desde la UCI, a la que va llegando gente que está infectada sí o sí? Pues es que eso sale. O sea, la verdad es que el panorama cambió de un día para otro, fue desolador. O sea, de repente te encuentras con que tu unidad, ya no es tu unidad, ¿no? Nosotros trabajamos en una unidad de críticos cardiológicos y de repente han cambiado el tipo de pacientes y están llegando los pacientes en avalancha. O sea, es una sensación que a mí todavía se me pone el pelo de punta cuando lo pienso, ¿no? Y no te da tiempo ni a valorarlo. O sea, yo tengo dos niños pequeños y yo recuerdo mis primeros 40 días de COVID sin salir del hospital. Porque yo, como bien avanzado, el doctor de la Morena, pues yo salía de guardia y yo me quedaba conectando pacientes y familiares. Porque desde que aparecía en redes sociales, en la radio, en la tele, ¿no? Mis padres me decían, tenemos a la vez en todos los medios de comunicación. Bueno, es que no había mucha gente que se atrejera a salir. Es que había muchos que, bueno, algunos se fueron y no han vuelto. Pues la gente contactaba conmigo, pues por Instagram me mandaba un mensaje, me decía, tengo a mi padre, no sé nada de él. Y la realidad era así. O sea, los primeros días, pues no daba tiempo muchas veces ni a hacer una simple llamada. Entonces, pues, tanto a mí como a muchos de mis compañeros, pues nos surgió esa cosa de conectar, ¿no? Entonces, yo cuando tenía un tiempo libre, pues intentaba conectar a los pacientes con sus familias, ¿no? Y, bueno, al final, uno no se lo plantea eso ni nos lo preguntaron. Surgió y... Pero fíjate que lo de las tabletas, que se ha convertido ahora en un recurso casi irracional, en ese momento fue improvisado. Con vuestros teléfonos, ¿no? Pues absolutamente improvisado. Sí, primero los móviles. Con los propios móviles, ¿no? Que muchas veces se va a quedar la familia con mi número de teléfono, no te importaba. Claro. Porque realmente... Es que era vida o muerte. Exactamente, exactamente. Y al final era un poco el regalo de todo lo que estábamos viviendo, era poder ser testigos de esa otra parte, ¿no? De la parte más humana, porque veíamos cómo se desplomaban los principios de la humanización, de los cuidados intensivos, que yo lo he vivido cuando estuve en el Hospital de Torrejón, y de toda la sanidad, ¿no? Entonces, surgió como un movimiento espontáneo, a través de Acortando la Distancia, ¿no? Con una compañía, decía Máster Gómez, y con otras personas que participaron, se puso en marcha la distribución de tablets y dispositivos a nivel nacional, y al final, pues, se consiguió ese milagro casi, ¿no? Que la mayoría de los centros hospitalarios y residencias de ancianos, que también son... Era muy importante conseguirlo allí, pues, que la gente diese ese paso, ¿no? Y que pusiese esa parte más bonita, ¿no? Que al final nos ha regalado momentos, pues, muy entrañables. Bueno, y que probablemente si eso se hubiera tenido en las residencias, hubiera habido menos muertos, hubiera habido otro tipo de atención, aunque es verdad que en las primeras dos semanas era el caos, lo que decía la avalancha, lo que se ve en todas las crónicas de las pestes de toda la humanidad, si es que no ha sido nuevo. Lo que ha sido nuevo es que teniendo todos los medios para haberlo prevenido, no hubiera nada preparado. Que hasta el 8 de marzo, por la noche, no reconocieron lo que estaba ya funcionando hacía meses. Eso es tremendo. Sí, pero ahora parece encima que se da la vuelta, ¿no? Que vosotros los médicos alertáis, decís, venga, por favor, un esfuerzo, no os juntéis, ponéis mascarillas... Pero uno no nos hace caso. Y encima la gente se revuelve contra vosotros, ¿no? Bueno, el otro día leí un artículo, ayer, leí un artículo que me pareció, que estaba muy bien descrito, explicado, cómo está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora muchos de los contagios están ocurriendo, pues, en casa, ¿no? Cuando uno se relaja y contaba al periodista que su familiar había estado mal a los días previos y que se dejó llevar por la emoción, por el sentimiento y por las ganas de estar con su familiar, olvidándose casi del peligro, ¿no? Que se había hecho una prueba y le había salido negativo para coronavirus y dijo, pues, yo me voy y me voy a ver a mi familia y así estoy con mi madre, ¿no? Y luego, al volver, recibe una llamada de su hermana diciéndole que es COVID positivo y recuerda cómo ha estado con su hermana en el coche sin mascarilla, cómo después se dio a su casa y se plantea si podría haber contagiado incluso a su propia familia. A toda la familia. Y al final, no es que sea, claro, no es que sea rebeldía, sino que es la propia emocional que hace que uno se relaje, ¿no? Y que al final, pues... Hay un punto, además, que yo oía este verano, cuando claro, nos dijo el gobierno que había salvado Sánchez 450.000 vidas, nos dijo las 60.000 que se habían perdido, esas no las perdió él, pero las otras las había salvado. A veranear, a veranear. Y dice, para, 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 ¿dónde vas? Y la vuelta... Eso ha sido el origen de la segunda. Claro, la segunda oleada. Se le debe al presidente del gobierno. Y una cuestión, al menos aquí en Madrid, se va a inaugurar esta semana que viene, mañana, 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 este hospital super, Isabel Zendal, al que no, inauguración a la que no ha querido ir el ministro de Sanidad. Yo, yo no he visto cosa igual. O sea, lo que estamos viviendo con el virus y con este gobierno, no se ha visto en ningún sitio del mundo. Es decir, alguien, algunos lo han hecho bien, sobre todo en Asia, sobre todo en los países limítrofes con China. Los que mejor lo han hecho, Taiwán y Corea del Sur, que los conocen. Los conocen y sabían que había que tener un cuidado enorme y test, y test, y test masivos y más test. Y eso, Madrid es la única que se gastó. O sea, salvo Andalucía, que ha comprado, no muchos, pero compró, nadie más. Y dice, pero vamos a ver, sin saber los test, ¿cómo vas a vigilar el virus, ni segunda, ni tercera oleada, ni primera? Pues no lo han hecho. Y estamos otra vez esperando ya la tercera, no se sabe si para antes o para después de Navidad. Hombre, pero testea primero. Y ten además preparado una emergencia. Cuando salió lo de IFEMA, que fue un milagro, digamos, campamental, ¿no? Fue un milagro militar. Me ha felicitado por la Organización Mundial de la Salud. Dice, pues vamos a hacerlo fijo. Yo recuerdo la primera vez que nos lo dijo Zapatero, que es el que hizo IFEMA. Sí, el que es catedrático. Claro. ¿Cómo fijo? Pues eso tardará. En cuatro meses y medio lo han hecho y lo han empezado a hacer. Y ya abren mañana. Mañana lo inaugura. Porque ya hay una unidad, se irán abriendo más. Oye, pues que a la gente no le da importancia eso. Eso es prevenir, eso es la medicina. Exacto. Cuando tienes medios tienes que prevenirse. Además es más barato a largo plazo. ¿Cómo estáis ahora en la UCI del 12 de octubre? Pues es verdad que el repunte vino después de verano. Nos pilló un poco sin muchas ganas de que ocurriese así. Y afortunadamente posterior, en octubre, noviembre, lo que hemos visto ha sido un descenso progresivo del número de pacientes. Primero, que han ido ingresando en la planta, porque la UCI al final es un reflejo de lo que tenemos en planta. Y poco a poco vamos bajando el número de pacientes en la UCI. Sí que es verdad que son pacientes que son más graves y que por tanto tienen estancias más prolongadas y tardamos más en ver. De media, para que la gente se asuste, ¿cuánto puede estar un paciente de UCI ingresado? Bueno, hay pacientes milagros que llevan ya ciento y pico días, pero por media, más o menos, 30, 40 días no se los quitas a nadie. Además que son 30, 40 días que los primeros 20 le estás contando a la familia que no sabes si al día siguiente va a estar vivo o no. O sea, los primeros días son días muy, muy, muy duros. No, y en general es que son procesos muy duros. Y además que cuando te pilla la segunda oleada ya es algo frágil, ya hay algo frágil en esa naturaleza que lo ha cogido el virus y este es un virus muy malo. Es que ya recuerdo cuando empezamos a hablar de él que no se tomaba, y yo lo recuerdo siempre, en el mes de enero que había estábamos hablando, y hay tres preguntas parlamentarias de Marta Martín de Ciudadanos, del doctor Stegman de Vox y del doctor Echenique del PP. Los tres, en enero, le preguntan al gobierno qué va a hacer con el virus chino, que ya lo había reconocido, que no como pandemia el sicario de Xi Jinping, Tetros, pero habían tenido que reconocerlo porque Taiwán lo había denunciado. No, 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 aquí no llegará nunca. A lo mejor hay un caso o dos, como hay muchos turistas. Esto es la doctrina oficial, enero, febrero entero, y llegamos al 8 de marzo. Y es cuando ya se... Y entonces ya no había remedio, claro. Y además no tenían nada preparado, ni batas, ni mascarillas, ni nada. Ahora están en lo mismo, y salgan a Libertad Digital. 30 millones a dedo a dos empresas catalanas, y claro, me he acordado del tío de San Cugat, al que le encargaron también comprar en China. Por supuesto, los chinos lo estafaron, no llegó a China. Había otro de Zaragoza, otro golfo, con sede en San Marino. También, ese no sé si llegó a traer. Los otros que trajeron eran unas batas tan malas que las tuvieron que devolver. Cuando tocaban era papel y se rompían. Y había avisado la embajada china de a ver a quién se dirigían. Sí, pero cuando hicieron un acuerdo con China, fue lo mismo. Porque tan gángster es el gobierno como los que lo vendían. O sea, yo no he visto cosa igual. Y las comunidades autónomas, al final, por su cuenta, dos meses después, tuvieron que empezar a comprar ellas. Bueno, ¿cómo? Pues comiendo, pagando las cosas, que es como se hacen las cosas. Bueno, pues hoy otra vez. Bueno, Federico, volverá Victoria Traslonte, pero me imagino que a otras cosas. Ya no hablaremos de COVID, espero, ¿verdad? Nos quedan unos meses para seguir haciéndolo. Vamos a tener que hablar de COVID hasta que esto se controle y haya vacunaciones seguras para convencer a la gente de que hay que vacunarse. Por ejemplo, este último regalo, vacunas contra la gripe. Primero nos la roban de los circuitos normales, la gente que siempre nos hemos vacunado. Y de que se las quedan. Ya nos enteramos de que se las han quedado unos amigos catalanes de este. Yo no sé quién le puso Salvador a ella. Sería por sarcasmo. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Y a todo el equipo del hospital. Mucho ánimo. Y Divecol, hay que lavarse los dientes. Si no llegas al vicepresidente, pues... Aquí hablando de protección, pues en parafarmaciamundonatural.es. Eso es. Mundo Natural. Mundo Natural.